¿Conoce usted cuáles son los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en la región? Se los presento a continuación en nuestro clip informativo de jueves 27 de mayo. Y recuerde que hoy salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 8, 9 y 0. El estadio de fútbol de Valledupar se habilitará a partir de mañana para vacunación masiva contra COVID-19 a personas mayores de 55 años. Mañana en el Armando Maestre Paballó la gente también podrá ser vacunada dentro de su vehículo. Personas de 55 a 59 años se pueden ir sin agendamiento a libre demanda. Personas que no tienen comorbilidades. Personas de 50 a 59 años con comorbilidades también con agendamiento. Es decir, de 40 a 59 años con comorbilidades requiere agendamiento. En este puesto estacionario del mercado público de Valledupar se presentó una emergencia por conflagración en horas de la madrugada. El fuego fue controlado por el cuerpo de bomberos. No, aquí no hay seguro. No sé cómo de pronto mis compañeros me colaboren. Eso hay que hacer la vuelta para ver si necesitamos la ayuda. Y fíjense, se desplazaron nueve unidades de bomberos. Fue erradicada una iniciativa de reforma constitucional que busca crear una circunscripción especial en el Congreso para jóvenes desde los 18 hasta los 28 años que aseguraría dos escaños en el Senado y dos en la Cámara. Si tú no tomas la dirección de tu país, nadie va a venirte a salvar. En el municipio de Pueblo Bello, avanza la obra de optimización del sistema de acueducto y construcción del alcantarillado sanitario para el corregimiento de Nuevo Colón. Este proyecto busca cubrir las necesidades que tiene la población con el fin de mejorar las condiciones de vida y habitabilidad. En Valledupar se realizarán los Juegos Deportivos Comunales que se disputarán del 29 de junio hasta el 24 de julio del presente año. Y le podemos dar un mensaje de tranquilidad a las diferentes juntaciones comunales que no van a ser las competencias simultáneas. Ocañero, identificado como Danulfo Ríos Estrada, fue secuestrado al sur del Cesar por un grupo de hombres armados que se movilizaban en motorizadas. Las autoridades investigan el caso. En un operativo realizado por la policía, fue desarticulada una banda delincuencial denominada Los Gitanos en el municipio de Aguachica. Donde mediante cuatro órdenes de allanamiento se logra la captura de cuatro personas, la incautación de más de 4.000 dosis de marihuana.